Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo videito Y bueno, ahora estamos aquí en el centro de Cara Sucia Y decirles que me he puesto una misión pues Encontrar un outfit en la paca con 5 dólares Yo creo que ya sea short, faldo, pantalón Pero que yo haga mi outfit con 5 dólares Tiene que ser, a veces la ropa es un poquito carita verdad No cara sino que valen 3.50, 2.50 Entonces mi misión es con 5 dólares Ojalá y si pueda encontrar un outfit Tengo que encontrarlo, solo van a ser falda y camisa o lo que sea Menos sandalias, solo sería falda y camisa O lo que encuentre verdad Entonces ahorita ya vamos a llegar así que acompáñenos Bueno ya estamos aquí, miren Acá está la papa Aquí no sé que vaya a ser falda y me he parado 2 dólares Y a 4, pero no de aquí Aquí no siento que me quedan nada Pero mirad atrás de acá está alto Y aquí está todo Ah no, del frente de... Es que son costuras como para cualquier ocasión Y aquí hay un chorro, salda, bueno, bueno, si barato. Ese le queda. Pero le ponía cuatro dólares y no me importa. Vamos a ver aquí, miren, acerca de un consejo para enfermeros. Porque a ustedes les gusta andar de yoquiti. Las cosas así. Sí, para enfermeras, ¿verdad? Sí, todas. Todas estas para enfermeras. Allá están los pantalones, ¿entiendes? Para enfermeras. Miren, aquí a cuatro dólares. Muy bonito. Qué bonito es el precio. Sí, yo siento todo para decir. Sí. También una vez, tal vez encuentro algo para... Un poco. Un sol. Hay cosas con los cuentos. ¿Está aquí en este? Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. No, pero nada. Mira, allá arriba también hay camisas, a ver. Mira aquel. Casi de los que venden en chain. Por eso de aquí ¿verdad? Pero... y ah 5 horas y 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 decirles que esta camisa viene nueva miren aquí viene con esto ve es de la misma marca de aquí ve o sea esta marca es la misma de aquí son cuatro dólares y miren que hay un ofertón cuánto creen que cuesta esta cartera me costó un dólar un dólar y 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 miren que estoy viendo que con esta si da si da bastante porque como trae gris esta coache pero esta parece que me costó como 5 dólares creo yo 6, no me acuerdo como trae grisito esta bien bonito este outfit para salir casual bonito, pero no da calor miren la espalda destapada no me lo he acomodado bien de la espalda pero para otra vez que salga me lo voy a acomodar ahorita no importa con 5 para que vean que con 5 dólares nos podemos ver bien bonita sin embargo tanto gastando ser compradora impulsiva de ropa nueva y lo bueno que la ropa está en un buen estado como les digo esta está nueva está nuevita venía hasta con etiqueta y todo el short si ya está un poco usado pero no está en malas condiciones y a veces a mi me cuesta encontrar chores, chores así miren así me gustan a mi ni son tan cortos ni son tan largos porque los que son bien cortos me incomodan entonces esta perfecto y la cartelita me gustó pero no se me miro bien rara como señora pero nomás decirle que sin tanto dinero en nuestro bolsillo yo sin tanto dinero pues nos podemos ver lindas obviamente yo les recomiendo que vayan al usado la verdad esta ropa está súper buena bonita buena, bonita y barata así que comenten ustedes cuánto le dan a esta camisita miren que ahora les gustó más esta camisa a mi me gustó también la otra negrita pero yo dije la otra negrita es muy básica hay que cambiar el flow aquí pues entonces por eso escogí esta y a Juan también me gustó esta pero está bien chivo y el chorcito pues si este fue el único que encontré no porque porque ah porque había más verdad pero eso valían creo que 4 o 5 dólares que yo ahí compro chores también porque son bien buenos salen bien buenos la verdad así que comenten cuánto le dan yo siento que uno puede ser muy feo y todo pero uno tiene que ser seguro bueno para la gente verdad para la gente excuse me para la gente puede ser muy feo o muy no sé pero lo que importa es nuestra seguridad usted tiene que decir ah yo me siento bella me siento linda me siento preciosa aunque usted está fea yo así soy aunque esté fea pero yo me doy ánimos ánimos porque no nadie me lo da entonces yo siento que está bien bonito la verdad yo me siento bien linda y pues soporte no son bravas este yo me siento bien bonita la verdad no sé no sé ustedes cuánto me le dan a mi outfit pero la verdad está bien bonito está bien chido siento que con un par de tenis con un par de gimnas sandales pues con cualquier cosita se lo ve bonito este outfit y con un peinado así amarradito o el pelo suelto o como ustedes quieran yo lo ando amarradito porque hay un gran sabor está bien bonito y casual y yo siento que este outfit está chivo para salir está bien chivo no sé si ustedes califiquenme cuánto me le dan a mi outfit que compré con cinco pesos miren que estas carteras no estoy acostumbrada a usarlas porque yo ocupo más larga pero siento que es lo mismo así que miren para que vean cómo estamos aquí en El Salvador con un calor insoportable así que gente yo hasta acá les voy a dejar este videíto espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao y Gracias por ver el video.